Por un lado, Barbie Vélez Ignacio Pérez Cortés. Por el otro lado, Martín Campilongo Campi y Barbie Reali. Señores, está ingresando nuestro escribano. Se viene la gran definición. Gracias. Vamos a saber cuál es la pareja que sigue en el certamen y cuál deja el Bailando 2015. Hay definición. La pareja que deja el certamen lo deja con el 41.60. La pareja que sigue en el Bailando sigue con el 58.40. Señoras y señores, por decisión de ustedes, por decisión de la gente, los que han llamado, los que han votado a través del mensaje de texto, con el 58.40% de los votos, ustedes eligen, ustedes deciden, que siguen en este Bailando 2015. y la pareja de Campi y Barbie Reali. Campi y Barbie Reali adentro. Entre los nueve mejores de Bailando. Y un gran, gran, gran aplauso para Barbie Vélez. Vamos, Barbie. Para Ignacio Pérez Cortés. Sí, mira, Barbie. Gracias. Wow, qué fuerte es esto. Prometí que no iba a llorar, prometí que no iba a hacer nada, pero es fuertísimo esto. La verdad es que la pasé muy bien en todo el certamen. Realmente quiero agradecer muchísimo a tu producción, que son increíbles, por el respeto, por todo. Nosotros también con vos. Es un orgullo para mí irme con Campi, una persona tan talentosa y tan querida por la gente. ¡A vos, Barbie! Ay, es fuertísimo esto. Y déjame decir que, bueno, nada, el sueño que seguimos por la Asociación Civil Florencia Rossi, que, vuelvo a repetir, brinda alojamiento, alimentos y comida, alojamiento, alimentos y medicamentos a la gente que está esperando ser trasplantada. Es un sueño muy importante. Y déjame decir que este miércoles 25 de noviembre vamos a hacer un desfile solidario en nombre de ellos. Así que los invito a todos en San Martín. Te gracias. Nada más. Gracias, Barbie. Vamos, Barbie. Gracias, eh. Gracias, Nacho. Señores, fuerte el aplauso para la señorita Barbie Vélez. Ahí está con Fede, con su novio, que le ha venido a consolar en este momento. Una divina Barbie, eh. Señores, y fuerte el aplauso para el ganador de esta noche, el señor Martín Capilongo, con Campi, que se mete entre los nueve mejores del bailando junto a Barbie Real. Y, señores, con la imagen de los ganadores esta noche, hasta acá llegamos con este bailando 2015. Mañana, casi seguro, vamos a tratar de meter cuatro parejas que van a bailar el ritmo libre 2 para cerrar la semana porque venimos medio atrasados. Mañana, 22.15, estaremos aquí. La voy a poner hasta Celeste Muriga. Mirá, me voy a esforzar. Esta noche me concentro. Nada más. Linda noche para todos. Mañana, 22.15, firmes aquí cerrando la semana en la pantalla del 13. Nada más. Gracias. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.